Se dieron cuenta de que yo podría tocar algo y bueno, me pusieron los timbales y ahí se pusieron los... Bueno, feliz y disfrutá del escenario. Bueno, muchas gracias. Vamos, mi amor. Adelante. Hola, hola. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Soy Tiago Maldonado. Tiago Maldonado, ¿cuántos años tenés? Tengo 12 años. La pucha, ¿y ya tocás todo esto? Sí. Mirá vos. Decime, ¿qué te trajo hasta acá y con quién venís? El destino y gracias a Dios. Para mí es un sí. Es una canción tuya, Bel. El destino y gracias a Dios. Vamos, maestro. Dale. Adelante. Quiero que todos hagamos más. ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Así que ahora no tengo una meta por ahora, bueno, un abrazo entre los cinco. ¿Puede ser? ¡Ay, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vamos, vení, vení, vení! ¿Ves que cumple todos los sueños? Tienes razón No, no, pará, pará, pará Tienes razón Recién que estás subiendo la escalera Te veo el corte de pelo con cresta Todo, o sea Es espectacular No se te escapó un detalle La verdad que sos un personaje espectacular ¿Te gusta tocar cumbia? Sí, me encanta ¿Es la música que a vos te gusta? Sí, me encanta Me inspiré con mi papá también Porque mi papá como escucha cumbia del año Y bueno, entonces ¿Y qué cumbia escuchan en tu casa? De todo, todas las cumbias Bueno, a mí me encantó Sos un personaje increíble Sos muy talentoso Tenés mucha personalidad Creo que no te falta absolutamente nada para trascender Espero que te mantengas enfocado Yo pienso que la palabra que te cabe perfecto es crack Sos un crack Te voy a decir tres cosas En primer lugar te voy a pedir que te cuides mucho Porque vas a crecer Y vas a ser un sabandija Me lo han dicho, me lo han dicho Bueno Entonces Hay que cuidar el instrumento Porque la cernata es larga Segundo, Francia Y tercero Ojalá puedas estudiar Porque se nota que vos tenés Estás transmitiendo cosas tuyas a través de la música Entonces, cuanto más estudies Más herramientas vas a tener Y más de todo eso que tenés dentro tuyo Vas a poder compartir con los demás Y nosotros felices Te felicito Muchas gracias Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron mis compañeros Creo que sos un crack Y yo le sumaría A todo lo que has venido a hacer Stand up Yo creo Tiago, de verdad te lo digo Que vos vas a ser un gran stand upero Si llegas a hacer stand up ¿Podés empezar el stand up nombrándome? Stop, stop Stop, stop Yo conocí a Florencia Peña Stop Es un crack Te amo, solo más Tiago Tenés un carisma enorme en mi vida Nadie habló de mi baile Ahí viene, ahí viene Tenés un swing, guacho Tenés un swing Tenés todo Tenés todo Y por sobre todo Mirá que no es fácil tener 12 años Y pararse encima de 4 personas Que te pueden decir hola Te pueden decir chau Y 500 personas que te están escuchando A ver, vamos con el baile Vamos a gozar por favor Abel Para mí es un swing 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 Bienvenido a votarle Se va bailando ¡Ah! Claro que sí que se va a la azienda No es tan así que se va a la azienda Porque no es tan así que se va a la azienda